¿Qué es la parte de deporte? Bueno, ahí entregamos los trofeos, salió ganador el equipo de Primero de Mayo y luego nos trasladamos al barrio de Las Leñas, donde ese proyecto hicimos juntas con María Esther, donde Cataratas Vázquez hizo una exhibición con el equipo de Primera. Y luego más tarde, la parte de cultura, se acercaron los artistas locales para también dar su mérito. Y a la noche concluyó con la exhibición de karate. En el barrio Belén lo que vamos a agregar es lectura, también aparte de la parte de actuación de grupos locales que siempre se están ofreciendo y que agradecemos muchísimo. También vamos a empezar con una ronda de lectura. Lectura para los chicos, poesía, vamos a llevar también libros infantiles para un momento así de también empezar a insistir con el hábito de la lectura. La participación de la gente, la participación de los niños, de toda la familia, porque mientras el chico juega, la mamá está escuchando buena música, tratamos de llevarle para toda la familia. Entonces necesitamos mucho más la participación de todos, porque es para todos. Justamente el hecho de haber llevado estas actividades desde lo que es la costanera de la ciudad, parte del centro de nuestra ciudad, hacia los barrios. Claro, nosotros lo que estuvimos mucho tiempo en la costanera era porque estábamos esperando un arreglo de plazas, un arreglo, pero la idea siempre fue estar en los barrios, llevar la cultura para todos, el deporte para todos. Es decir, que lo único que falta es más participación. Entendemos que por ahí es algo que se inicia, que todo proyecto que comienza, comienza poquito, pero queremos ir creciendo barrio tras barrio. Vamos a llevar los talleres también dentro de poco. En la primera quincena más o menos ya vamos a ir presentando los talleres. Entonces presentamos al barrio y vemos qué es lo que quieren las personas del barrio, qué tipo de taller, si pintura, si otro tipo de arte, si música, si ballet, danza, danza folclórica. ¿Qué es lo que buscan? Nosotros proponemos y en cada barrio va a ir aquello que elija la mayoría. Se manejan a través principalmente de los presidentes de barrio, de los barriales. Sí, ellos también tienen sus necesidades, entonces aprovechan también esta ocasión para hacer el pedido al municipio de las cosas que le están faltando. Pero es cierto, como dice María Esther, necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, porque si no, esto es como que queda en la nada. Y bueno, a veces nos quejamos de que no hay nada y le estamos ofreciendo de parte del municipio muchos eventos y hay que aprovecharlo. Y por los chicos pueden recibir pelotas también, si se van a tiempo y están presentes ahí en el horario que corresponde. Siempre quedan en los barrios las pelotas, porque es para ese estilo, para que cada barrio tenga su material deportivo. A la pelota le vamos a agregar el libro también. El libro. ¿Qué libros más o menos están buscando entregar? Dependiendo de la edad. Sí, de María Elena Walsh, es decir, todos los cuentos que podamos leer. Primero vamos a entrar en una lectura, en una interpretación y después ya vamos a ir regalando libros, pero para que al otro viernes o sábado, el día que fuéramos al barrio, ya nos puedan hacer alguna representación ellos mismos, ¿no? Perfecto. Sí. ¿La entrega de pelotas también va a ser una...? Sí, también. Lo primero, ¿sabés que es el jueves, que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer una bici caminata, que seguramente María Esther ya te habrá comentado. Y bueno, ese ya de paso le invito a toda la ciudadanía. Bici caminata será entonces. Sí, bici caminata. Bien. O sea que la gente puede ir con bicicleta, caminata y el recorrido va a ser... Salimos del Paseo de la Identidad, pasamos por el puerto y llegamos hasta Lito 3 Fronteras, donde ahí vamos a hacer la parte protocolar del evento. Muy bien. ¿Va a haber algún evento cultural también, directora? Sí, hay actuación de grupos locales. También va a haber una exposición y venta de trabajos de las mujeres emprendedoras, de las mujeres de la Feria Franca, que ya el sábado conversamos con ellas, de las ONG, va a estar también el Club de Leones, Consuelta de Lobos, entrega de distinciones de honor, las mujeres destacadas... ¿Y todo va a comenzar en qué horario? Y con la caminata a las 17, más o menos, y después continúa todo allá abajo.